...público... ...bueno, Eddy viene desde Uruguay, donde existe la mayor colonia de estos lobos marinos, conocidos como el lobo fino, el lobo de los pelos. Debido a esa doble capa de pelo que le crece sobre su piel, uno corto y otro largo. Ahí está ese peinado, ¿qué tal? Mirá. Ese miraje tan particular le permite a ellos sumergirse en aguas muy, muy frías. Atención, cuando Eddy se zambulle, deja tras él una estela de burbujas. Esas burbujas quedan atrapadas entre su pelaje y así permanece con su piel totalmente seca. Y puede soportar las y medias aguas de otra aguita sin la necesidad de acumular tanta grasa en su esbelto cuerpo. Como pueden ver, él es bastante lindo y se está lavando la cara, porque quiere recibir así los primeros aplausos del público. Gracias, caray. Él todavía es un lobo marino juvenil, tiene solamente 3 años de edad, está pesando 30 kilos, pobrecita. ¿Me entiendo? Cuando él sea adulto va a llegar a pesar 200 kilos y va a medir cerca de 2 metros, va a ser bastante grande. Bueno, él les tiene preparada una linda sorpresa. Atención, preparen sus cámaras, porque va a demostrar toda su agilidad en el agua. Si se fija en su cabeza puntioguda, lo que le permite alcanzar grandes velocidades. Va a dar esos tremendos saltos por su cuarto punto y a la premia. Además, tienen el sentido de la vista muy desarrollado. Si observan a Edi, notarán que sus ojos son muy grandes, lo que les permite tener una excelente visibilidad, tanto dentro como fuera del agua. Ellos son excelentes nadadores y muy buenos buceadores. Nadando alcanzan velocidades de 20 a 25 kilómetros por hora y se sumaron a profundidades de 100 a 120 metros bajo el nivel del mar. Luego de esa gran demostración, Edi se comienza a despedir del público, pero más en antes recibir los últimos apronsos. Y aquí les trae una sorpresa. ¡Se despedió! ¡Adiós, asentor! ¡Vamos cómo está el ánimo acá, todos despidiendo Edi! ¡Chao, chao! Y aquí en el centro también hay... ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo te aplaudes! Y algo te hace falta el conjunto para irte feliz. ¿Qué será? ¿Pides hablar al público? ¡Más aplausos! Por su plato le damos el último aplauso a Ruse, su entrenadora. Bueno, estos peces de Lago Marino Fijo. Dos pecos. ¡Suscríbete al público! Gracias.